¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por el social gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto, que cambió mi destino de manera muy respetuosa a los y las. Saludos a Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado de esta noche trabajó con una carabina durante varios años y no es revolucionario. También fue el rey de la playa en Acapulco y tampoco es costeño. Su voz es el don que recibió para hacer reír o hacer llorar. Sus primos lo llevaron de la mano en sus primeros pasos sobre un escenario, pero fue un bigotón y una huereja quienes lo guiaron por el camino hacia el éxito. Aunque nunca fue un don Juan Tenorio, su suerte en el amor le dio tres hijos que hoy lo hacen inmensamente feliz. Está conmigo el turis, el quinquín, el mejor papiringo. ¡Pásale, brody! Benito Castro, bienvenido. El Minuto que Cambió Mi Destino y Benito. Gracias, Gustavo. Qué bonita presentación. Y luego, luego se ve que estás ampliamente enterado. ¿73 años, Benito? 7, 3. Nací el 5 de junio de 1946. ¿En la Ciudad de México? Aquí, Chilago, en Galeana. Yo sí soy de la Guardia. ¿De la Guerrero? No más que, no más estuve un ratito, dos años, porque mi mamá le peleó mucho a mi papá que lo sacara de esa colonia que era brava. Y mis hermanitas que eran mayores que yo salían en la mañana al kinder, a la escuela. Y pues el espectáculo no era muy grato que digamos, y mi mamá sufrió mucho por eso. Y ahí orilló a mi padre a que la sacara de ahí. Y eso fue, ese cambio fue maravilloso porque nos hizo conocer otro mundo. ¿Y a dónde te llevaron? A la Conoleana, no, tampoco, no crees que ni a la Loma, ni a Pedregal, a lo que mi padre podía pagar. Mi padre fue un artista modesto siempre, un hombre muy bien administrado, un hombre muy honrado, un hombre cabal. Entonces, este... Qué bonitas palabras para describir a un padre. Así es. Qué bonitas palabras, o sea, sabes que un hombre cabal, un hombre administrado, un hombre... Honrado. Honrado, qué bonito. Honesto, sí, un tipazo. Mi padre me dio unas lecciones de humanidad. Mi padre era mazón. Un dato, por ejemplo, escuchaba yo a mi papá que en las tenidas, que son una especie de junta que tienen ellos, cuando o trabajo, donde trabajan, pasan una bolsa por abajo. Esa es una gran mesa con un mantel colgando. Y pasan una mesa por abajo. El que tiene dinero le ponen, y el que no tiene agarra. Y nadie sabe. Ok. Ok. Que la mano izquierda no se entere de lo que hace la derecha. Fíjate que es el principio dentro de un mundo de ética y de rectitud. Y si aún así salen ganancias, pues qué maravilla, ¿no? Estamos hablando de una sociedad próspera, educada y propositiva, ¿no, mi Benito? Así es. En busca siempre por derecho de la verdad. Oye, de entrada les quiero decir que el señor Benito Caso no se llama Benito. Eso. No se llama Benito. Se llama Arturo. Y debe de ser una historia interesante el saber si te llamas, o digo, a lo mejor si te llamas de otra manera, que estudiaba muy gacho el nombre, pero si te llamas Arturo, ¿por qué Benito? Bueno, mi padre, cuando me integré al grupo de los hermanos Castro... ¿Qué edad tenías tu amigo? Tendría yo... Ay, no recuerdo bien, porque fue... Fueron dos veces. Fueron dos veces. Una, creo que fue en el 64, en el 64, a Gualberto le dio hepatitis. En el 64, había un núcleo... En Gloria este ese cuadro, qué voz, qué... Bueno, al rato lo eran de mi Waldo. Ah, del Waldo. Del Walvis, del Walvis Presley, como le decía a Tintán. Don Germán le decía a Walvis Presley. Este, en aquellos años había un gran núcleo de personas, de gente muy rica, como el caso de los Rivera Torres, de los dueños de Chegaray, y así había una bola de millonarios. No sé, iglesias, iglesias, el del Banco de Comercio, gente muy, muy rica. Muy fifí. Muy fifí. Y siempre con el rollo de que los gastos se echaran el palomazo. Gualberto siempre fue muy disciplinado. Y se iba temprano de las fiestas, porque se cuidaba mucho su garganta. Y ya cuando la fiesta estaba todo lo que daba... Pero se divertía menos que tú. Sí, no. Era hipocritón. Sí se divertía, pero no tus horarios. Entonces, imagínate, se casó siete veces. Sí, no. Se divirtió. Sí, yo creo que sí. La disfrutó. Bueno, como no estaba Gualberto en las fiestas, no había primera voz. Y yo desde escuincle oía y oía y escuchaba y escuchaba los discos de mis primos. Eran mis ídolos, eran mi sueño dorado. Entonces, un día en una fiesta, a mí me llevaban de bufón, porque siempre fue bueno para hacer reír. Y en una fiesta no había primera voz. Y le digo a Arturo, yo, yo mero. Y volteó así con cara de enojado. Y me dijo, no es broma, no es chiste. No vaya usted a salir con una patanería. Esto es en serio. Claro, pero se están pagando aparte, ¿no? No, 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 eran fiestas gratis. Ah, ok. Eran nomás para rozarse con la crema y nata. Bueno, los Rivera Torres les consiguieron sus buenas casas en Echegaray, en San Mateo, y se nos dieron a pagar en 30, 60, 90 vueltas por cada letra, ¿no? Se hicieron de casas propias y todo. Muy generosa esa gente. El caso es que yo me eché la primera y me eché la primera voz. Y todo el mundo se quedó sorprendido. Y entonces hubo un momento, le dio a Gualberto hepatitis y había un compromiso ineludible porque ya se había, creo que hasta pagado, y mi tío Güero ya se había gastado la feria. El caso es que había que ir a cantar a Jalapa y pues a regañadientes porque Arturo le dijo, papá, están esperando a Gualberto y tú llévalo al turist, llévalo. Fui y de regreso de ese viaje volteó Arturo en la carretera y se me quedó viendo y me dijo, ¿sabe qué? No voy a cancelar el patio. Se va a hostechar dos meses en el patio. Con el loco Valdés en sus meras glorias y la orquesta de Pepe Sábre Marroquín. Para las nuevas generaciones, el patio era un lugar en la calle de Atenas número 9. Ahí está. Ahí está todavía, ¿verdad? Ahí está. Ahí está todavía. Que era El Cabaret, donde se presentaron lo máximo. Rafael, Julio Iglesias. Juan Gabriel, José Feliciano. O sea... El Puma, Rocio Durca. Así es, así es todo. Luis Miguel. Por supuesto que Luis Miguel. Claro, Luis Miguel. Juan Gabriel, José José. Todo lo que es. Camilo Sexto y bla, bla, bla. Déjame hacer una pequeña pausa a conversar porque nos quedamos porque es Benito. Y no Arturito. Y no Arturito. Regresa Benito Castro. La presencia estelar de Benito Castro en el minuto que cambió mi destino. Pero Artur, o mejor, ¿no? O el turis. El turis. Es que... Ay, miren, es que se me desarruchó el botón. Perdón. Usted sígase arrochando. Usted haga lo que usted quiera. Mi padre nació un 21 de marzo. Sí, señor. Ok. Y de niño le decían el veno por Benito Juárez. Claro, pues el natalizo del venimento de los americanos. El natalizo de Benito Juárez. A mi papá le decían el veno. Y Jorge Castro, que era muy malora y muy fregón. Para hacerme enojar de Escuín, que me decía Benito. Ajá. Porque para él era un hombre de indio. Ajá. ¿Ok? Y usted se llama Benito. ¿Qué te va a ir? Escuín, que tenía siete años, que me hacían enojar. Eran muy mulas, muy maldosos. Entonces. Hacían bullying, como le dicen ahora. No, no, no era bullying, porque lo más era Jorge. Ok. Lo más era Jorge el jodón. Que después le debo de agradecer una infinidad de cosas, ¿eh? Ajá. Como artista. Ok. Y como mi primo también, adorado. Entonces, mi papá me dijo, tienes que cambiarte, tienes que buscarte un hombre artístico, profesional. Porque si no, de otra suerte, nunca vas a dejar de ser. Arturo, que mi padre se llamaba Arturo, el bigotón Castro. O Arturo, el hijo del bigotón. O Arturo, el primo de Arturo Castro. Porque Arturo Castro ya está consolidado. Claro. Ok. Es el compositor y el director de los hermanos Castro. Claro, claro, claro. Por supuesto. Este, ponte Benito que te cae tan gordo. No, ¿por qué Benito? Porque te voy a decir, Benito quiere decir bendito de Dios. Qué bonito. Ya de entrada, el padrino que traes de entrada. Dos, tiene implícito el diminutivo. Ya no te van a decir Benitito, ni Arturito, ni Carlitos. Claro. Benito. Y Benito Juárez, bla, bla, bla. Porque como buen mazón, mi padre, se sabía toda. Porque Benito Caso había sido Benito Juárez, era más joven, ¿no? Claro, claro. Grado 30 y no sé qué. Grado 30, gran maestro, grado 33. Ajá. Entonces, después de esa clase que me dio mi papá, que me quedé impactado. Y sí, ese nombre ha sido bendito de Dios para mí. Porque me ha dado todo, todo en la vida, las más grandes satisfacciones. Tan es así que a mi hijo, mi junior, se llama Benito. Se llama Antonio, porque nadie le hizo honor a mi tío Antonio, el papá de Gualberto. Ok. Que es un gran compositor en paz descanse, un compositor fuera de serie. Este, pero por hacerse cargo de la familia, por ser el pilar de la familia, no se rifó para trabajar como artista. Porque el riesgo de ser artista es muy grande, Gustavo. No hay seguridad. No. Es una carrera veleidosa, de fortuna. Depende de muchas cosas, no nada más de tu trabajo. Entonces, él se dedicó a... Y hoy trabajas, hoy ganas. Mañana no trabajas, mañana no ganas. Y mi padre, mi padre sí era, empezó de trovador. Cantaba en las cantinas, cantaba en los restaurantes, como Juan Penas. ¿Sabes de quién era Mancuerna, mi jefe, en esos años? No. De Claudio Estrada. Vivían en el mismo cuarto de Azotea. Claudio Estrada... Sus besos se llegaron a recrear, aquí en mi boca. Nada más. Por decirte una. Todavía no me muero, para dejar de adorarte. Un compositor maravilloso, además un tipazo como persona. Y mi padre fue trovador, mi padre cantaba muy bonito, muy bonito. Como mi tío Toño, el papá de Gualberto, que cantaba precioso. Pero un día, por necesidad, estaba mi hermana Anita enferma, con una temperatura muy fuerte, requerían de una medicina. Mi papá estaba enfermo también. Y así enfermo, lloviendo, se salió a trabajar, a cantar. Y le vino una afonía permanente, que a pesar de la afonía, cantaba ronquito, pero tan sabroso, tan bonito, que yo me quedé pasmado el día que lo vi cantar. O sea, tú heredás el talento musical y vocal de tu padre. De mi papá. Mi abuelo, Arturo Castro Olmos, fue director, o digo, subdirector, de la orquesta típica Lerdo de Tejada, que tocaba en Chapultepec, los domingos. Y mi abuelo tocaba 14 instrumentos de cuerda bien. Qué chulo. Oye, Benita, a ver. Pero tú, debo entender que te... Tenían la dualidad entre la comedia, porque eras muy chistosa, ese chavito, y la música. Te platico. Porque imitabas tú a Piporro y a Palillo, ¿no? Y a Palillo, y a todo, ¿no? Y a todos. ¿Te acuerdas de Palillo? Por supuesto. Nada más que me puedo meter en una bronca, porque ya viste lo que le pasó a Broz. Así, ¿verdad? Yo mientras le platico que uno de los sketchs más deliciosos que me ha tocado ver, a mí, es ver al señor Benito Castro, al cual tengo la suerte, y la gracia y la oportunidad de conocer y considerar a mi amigo hace más de 30 años. Gracias, Jesús. Y he tenido la suerte de gozarte las pistas nocturnas, Beno, que eres una maravilla. Te platico, mira. Mi papá, al ya no poder cantar, se dedicó a actuar en los teatros. Y hay un papel muy importante siempre en la vida de un cómico que se llama El Patillo o actor genérico. Pero es El Patillo. Grandes Patillos ha habido en la historia de México. De los últimos grandes Patillos está el flaco Elizondo, que fue Patillo de Palillo también. Los últimos años de vida de don Jesús. Bueno, mi papá fue su Patillo por muchos, muchos, muchos años. Desde que yo era chiquito, yo me aventaba las dos funciones del viernes, las dos del sábado y las tres del domingo. No había manera de que me llevaran a acostar hasta que no cerraban el teatro. Oye, y es que aparte, El Patillo tiene la importantísima labor de darle el centro para que el otro anote el gol. O sea, le pone el chiste. Le pone el balón para que lo remate. Y además tiene que tener la dureza de no reírse. Tiene que ser cara dura. Claro. Que la gente le crea el papel de villano que está jorobando al payaso. Entonces, Palillo me agarró mucho cariño desde niño porque yo me sabía todos los sketches. Era una esponja. En la escuela no me sabía nada, pero del teatro me sabía yo todo. Y entonces le decía Palillo a mi papá, oye, amigo, Arturo. Nunca le dijo, amigo, le decía Arturo. A mi madre también le decía Rosawa. Arturo, tráete a Arturis para montar mañana el sketch de la mula. Y entonces estaba yo viendo, sentado ahí, estaba viendo el ensayo y levantaba la mano. Me acuerdo. Y mi papá, espérate ahorita. No, porque ahorita, déjalo, si a eso vino. ¿Qué hijo, dime? Es que aquí entraba usted con el saco levantado así, con el sombrero metido hasta acá. Y entonces le decía a la señora, solo vengo a reprocharte en tu cochina cara la asquerosa actitud que has tenido para con un caballero. Mujer adulterada, que es como la leche condensada que no está pasteurizada. E hija de la cachetada, vieja pútrida. Vas a ver como un surto. Imagínate al escuicle de nueve años diciéndole todo. Y Palillo así se reía, decía este hijo. Trabajando como Benito y Kiko, haciendo pareja con Kiko Campos. Que eso, yo que, bueno, síguele. Porque mi Kiko, a quien lo abrazo con el cariño. Ya se está mejorando mucho. Y la admiración de siempre, te mando un beso, Kiko, querido. Hiciste una pareja con él, ¿verdad? Claro. El Kiko, yo lo vi llegar a México con su hermana Mayita Campos en un espectáculo que se llamaba La Pérgula de las Flores. Y Kiko luego, luego lo agarró Rubén Fuentes por lo talentoso. Ajá, claro. Para que fuera su segundo. Y yo era secre de don Rubén Fuentes. Don Rubén Fuentes terminó diciendo, no sirve usted para trabajo ejecutivo de oficina. Lárguese, súbase a los escenarios. Usted su vida está en los escenarios. No es aquí de achichicle de Rubén Fuentes. Se reía mucho Rubén Fuentes conmigo y por eso me tenía ahí con él. Pero me estaba haciendo un daño y ya lo sabía. Él sabía que yo tenía que ya volar. El caso es que, por azares del destino, Kiko y yo hicimos una pareja. ¿Cuántos años? Dos. Pero antes yo ya lo había jalado a los hermanos Castro, a Kiko. El caso es que jalé a Kiko, le dije a Arturo, tengo un amigo, el hermano de Mayita Campos, que toca el bajo, toca la guitarra, canta muy bien y se vuelve loco con los hermanos Castro. O sea, sabe de hacer voces armónicas y todo eso. Nos convendría tenerlo ahí. También nos jalamos a Enrique Muñiz en Paz Descanse, que era baterista de un grupo, no te acuerdas porque era muy joven, que se llamaba El Clan, que tuvieron mucho éxito, rocanrolero el grupo, pero de rock, bueno, hicieron gira por Europa y todo. El caso es que ahí armamos otra vez el cuarteto. Nos salimos de con Arturo y hacemos pareja Kiko y yo y nos dan trabajo Carmela y Rafael en el Apache 14, donde había estado trabajando Palillo. Termina Palillo y debutamos nosotros. Y le platican a Palillo que yo estoy haciendo la imitación de él. Dicen, lo quiero ver. Habíamos dejado de vernos muchos años. ¿Cuántos? Pues todos los años de hermano Castro. Una vez que yo empiezo con los hermanos Castro, me despido de México, me la pasaba en Las Vegas, en Nueva York. A ver, dime una cosa. Llegó Palillo a la presentación. Con esto a regreso, seguramente pudo haber sido un minuto que cambie el destino de mi Benito Castro. Estaban Kiko y tú... En el Apache 14. En el Apache 14. ¿Dónde estaba? ¿Nos Urgentes? Había varios. Había uno en Indavista. Había otro aquí en Insurgentes, cerquita del Teatro Insurgentes. Y el que ya hicieron ellos, con todo el dinero que ganaban, porque ganaban carretadas de dinero. Camel y Rafael eran exitosísimos. Se construyeron un lugar acá en Revolución. Y, como una acotación muy particular, la sala era como un estudio de grabación. Era horrible trabajar en ese lugar, porque tú no oías los aplausos del público ni las rehusas. Porque estaba manejado acústicamente y lo diseñó un señor que se llamó en vida Val Valentín, que fue el diseñador de todos los estudios de Metro Gold, de MGM. Y fue ingeniero de Frank Sinatra. Toda su carrera artística y de Quincy Jones, nada más. Ese señor nos hizo un disco aquí en México. ¡Qué chulo! Oye, a ver... Bueno, el caso es que viene Joaquín Castro, hijo de Carmela, y me dice, ahí está Palillo, te viene a ver. Le dije, no me hagas eso. ¿Cómo me dices ahorita? Cállate, espérate a que haga yo el trabajo. Ya me pusiste nervioso. No, vienen muy buena onda. No creas que vienen molestos. Bueno, yo sabía que don Jesús siempre fue un tipo muy especial. No, no, bueno, lo detuvieron 50 veces y lo madreaban y todo, ¿no? Y yo lo vi hacer unas cosas. Un viaje a un periodista de mala leche le preguntó. Estábamos ahí en el Teatro Iris, a 20 metros de la cámara, de lo que era la cámara de diputados. Le dice, ¿cuándo va usted a cambiar de sketch, don Jesús? Y volteó Palillo y le dijo, cuando los hijos de la Tiznada de aquí de la esquina cambien el suyo. Mientras ellos sigan haciendo lo mismo, yo voy a ir diciéndolo igual. El caso es que llega don Jesús a vernos trabajar. Sube al camerino, te lo juro, y se me queda viendo, se le razan los ojos de lágrimas. ¡Guau! Y me dice, carajo, Turis, nunca me dijo Benito, nunca me dijo Benito. Siempre me siguió, hasta el último día de su vida, siguió diciéndome Turis. Carajo, Turis, me has hecho recordar una de las rutinas más hermosas de mi vida. Ya no me acordaba yo nada de eso. Y era un rezo que hacía sacrantísimo corazón de Jesús en los cielos, en la tierra, sea para siempre alabado. Santos Ángeles y Serafines dicen, Santos, Santos, San Jorge bendito, amarra a tus animalitos con tu cordón bendito para que no me den un piquetito. San Isidro el labrador, quita el agua y pone el sol sombra del Señor. San Pedro, ampara los santanos y asíganos. ¡Aleluya, aleluya! Que cada quien agarre las joyas. Era sensacional. Y no decía groserías. Nunca, nunca dijo, por favor, groserías arriba del escenario. No, le se lo fue a decir a Polo Polo. Lo acabo de ver trabajar. Qué bueno es usted, qué chistoso es. Pero no diga groserías. En los teatros no se dicen groserías. Viene la familia. No, creo que no le hizo mucho caso. No le hizo para nada caso. Y a Polo Polo le tenemos que agradecer muchos de los que vivimos de este negocio el que haya abierto la posibilidad de las groserías en los cabarets porque enriquecen mucho el trabajo. Claro, por supuesto. Oye, entonces empieza a desarrollar tu vida entre lo musical y lo cómico. ¿Y qué pasaba con tu vida sentimental? Estaba yo casi... ¿En qué matrimonio? Ahí en el primero. ¿Tres? En el primero... No, prácticamente dos. 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 ¿Ibas en el primero? En el primero con una norteamericana del nombre Karen, la madre de mi junio. Y duró como veintitantos años, veinte años ese matrimonio. Por ahí. Eso es muy malo para recordar. Y hay unas que de plano olvido. Las muertes. No sé qué día murió Walberto, no sé qué día murió mi madre, no sé qué día murió mi padre. Bueno, mi padre sí porque se da el caso de que muere seis días antes de que naciera mi hijo Benito. Y por eso sé que mi padre murió un seis de marzo, porque mi hijo nació el doce de marzo. Pero de mi mamá de nada, son fechas que me han sido tan dolorosas que me niego a recordar y a conservar. Oye, Benito, ¿sabes quién te decía turis también? Ahorita me viene un flashback. Juan Calderón, el gallo. El gallo calderón también, el gallo calderón. Claro, porque me conoció de turis. Porque te acuerdas que un día estuvimos contigo y se saludó un de beso, Juan y tú. O sea, qué bien me cae turis. Le digo, ¿quién es turis? Benito. O sea, Benito. Se llama Arturito. Él me conoció de turis, él me conoció de turis. Claro que sí. El gallo calderón, el nalgón calderón, que un día estaba, estaba, ay, no me acuerdo cómo se llama este compositor de mariachi. Ajá. Y era famoso, Juan, por las nalgas que tenía. Tenía unas nalgotes. Sí, sí, sí. Como un buen gallego. Y pasó y estaba en el cuate, este viejo embriago. Ay, qué nalgas tiene ese hombre. Englóriase, mi querido gallo calderón. Exactamente. Qué tipazo. Qué manera de divertirse con ese cuate. Sí, y además, una enciclopedia, güey, qué bárbaro. Una enciclopedia. Sabía un rato, un rato. Conoció a todo mundo, trabajó con todo mundo. Pero además tenía el don de la dualidad, porque aparte de ser el más estrella y más famoso que los artistas muchas veces, con sus compañeros, con los técnicos, era un amor. Se emborrachaba con ellos ahí en la campana, en la cantina que estaba en la esquina de Televisa. Y de ahí también traía un repertorio de anécdotas maravillosas, porque entre estos pelados hay muchos muchistosos. Oye, dímelo a mí. Muchistos. Déjame hacer una pequeña pausa comercial a presencia estelar de Benito Castro. Voz a la costeño. Fafarirá. Eres el rey de la... Se lo regalé a Javier el tema. Yo sé, también un día lo vi en Acapulco. Creo que es la noche que más me he reído en toda mi vida. Regresamos con Quinquín, regresamos con Paco Stale, hay tantas cosas que platicar. Benito Castro. Un personaje emblemático dentro de la comicidad en México es el Quinquín. Sí. este personaje acapulqueño que has hecho a todo lo largo de cuántos años. 50, fácil. 50. ¿Cómo nació? Si tú eres de la Guerrero, Guerrero, sí, Guerrero, si tiene playa... Me llevaban desde niño a Acapulco y siempre me hicieron muchas gracias cómo hablaban. Primero, la gente de la playa, las meseras, las cocineras, los que atendían ahí en la playa. luego, yo no iba a ser de eso, o sea, me hice elitiza y me volví lanchero. Claro. pero la chévere acá, you know, I speak very much in the middle because I was studying for three months in the iguafon, my friend. Pues, hay que andar aquí, pues, para los cabachos. Yo soy Quinquín, el rey de la playa, oriundo de la laguna de Tres Palos por parte de Padre y de la Quebrada por parte de Madre, pues, nací aquí, pues, en la playa, soy el hijo de la playa, por eso los americanos me dicen el Sanamavich. Oye, Benito, toda esta maravillosa literatura que además, qué memoria tienes, digo, porque no creo que un día estés haciendo el Quinquín. No, ese lo encerré, lo metí al clóset en el buen sentido de la palabra, por eso un día que Javier Carranza me dijo, disculpa, espérate, yo lo encerré en el clóset, en el momento que se acabó la carabina de Ambrosio, yo ya no lo volví a hacer ni en cabaret ni nada, tenía yo tantos personajes y tantas cosas por hacer y que no tenía yo tiempo porque uno de mis pasatiempos favoritos fue contrabandear. Ah, caray, a ver, cuéntame eso. Pasatiempos lucrativos. ¿Qué contrabandeabas? Lo que fuera. Lo que fuera. Lo que fuera. Iba yo a la frontera, me hice un departamento que le compré a Karen precisamente, le traje un carpintero gabacho de Las Vegas para que le hiciera la cocina que ella quería. Quería una cocina estilo gabacho, como son las cocinas. Y me traje un güey que en una camioneta él se trajo toda su herramienta, sierra, circulares, todo se trajo y yo me traje mi van sin asientos con toda la madera puro cerezo desplemado para hacerle la cocina que ella quería. Y entonces, por ejemplo, esas eran de las cosas que pasaba yo, pero pasaba televisiones, pasaba yo estéreos, pasaba yo motocicletas, lo que yo quería. ¿Por qué? Porque, además sin dar nada de los amigotes que tenía yo en las fronteras. Y había uno en particular que se llamaba Eber Garza, no es albur. Un pelado muy hombre, un viejo divino que me contaba, me pasaba yo de los tres o cuatro días que iba yo a la frontera, dos eran en la cantina, una que se llamaba a la región Montana, enfrente de la aduana, el viejo era contrabandista. Y entonces, les decía, a los vistas, les decía, los bandidos, son más bandidos que yo. Y me contaba historias veríficas, me decía, estos no son chistes, babosos, son historias veríficas. Llegó el pelado a su casa, porque cuando llega uno tarde a la casa hay que llegar haciéndola de pedo para que no haya pedo. ¡Claro! Llegó el pelado y no hubo con qué hacerla de pedo y se metió a bañar y cuando salió no había toalla. Hijo de aquí, me agarro, hija. ¡Vieja! ¿Con qué me seco? Con esa vida que estás llevando. Y se me reía y le decía, y no es chiste, son historias veríficas. Fíjate esta, esta es divina, me llevaba a un rancho, bueno, a su rancho, para que probara yo el cabrito a la griega, ¿ok? En brazas. Llevamos una, una silberado full power. En, en una de esas nos atascamos en un lodazal y empieza el viejo y el lodazal se bañó la camioneta en el lodo y para adelante no salí, no salí y me acababa de decir aquí adelantito en esa, en esa loma, pasando esa loma ya está el rancho para que no te desesperes. Digo, vámonos caminando, si ya está el rancho ahí, vámonos caminando, no la vas a sacar y volteó y me dijo, si la saqué fiada de la agencia que no la saque yo de aquí. Sí, y eso era lo que yo me traía entonces tenía yo una rutina que se llamaba historias veríficas. Y de repente caes en suerte porque te va a ver a un centro nocturno Raúl Velasco llegar al programa más visto de este país que era siempre en domingo. Así es. ¿Y cómo te fue con Velasco? La Quique Herrera Calles llegó a Veracruz y llevó a unos altos ejecutivos de Televisa a vernos trabajar a Kiko y a mí. Y entonces viene ese ejecutivo al otro día y le dice a Raúl Velasco ¿ya vio a estos muchachos que se llamaban Benito y Kiko? No señor, ¿quiénes son? Me extraña, le dijo. Porque uno uno de los objetivos de siempre en domingo es escautear talento para Televisa y para siempre en domingo le pegó porque a las dos semanas llegó Raúl Velasco a vernos a Kiko y a mí a las sillas. Ok. Nomás que yo ya andaba con el gusanito de ser solista mi papá me decía ¿por qué pareja? ¿por qué grupos? ¿por qué no tienes para subirte tú solo? Ya te vi trabajar lo haces muy bien. Nada más una crítica me dijo. Le trabajas a todos los de las mesas de pista y los de atrás ¿qué? Claro. ¿no pagaron boleto? Claro. Tanto admiras a Palillo. ¿Palillo a quién le trabajaba? A ver, cierra tus ojos y piensa en Palillo. ¿A quién le trabajaba Palillo? No, pues a Gallola. A Gallola. Esos son los que hacen a los ídolos. Los de Gallola. Los que se forman dos, tres horas en la méndiga taquilla para poder comprar los boletos que pueden pagar y hacer a los ídolos. Esos son los de abajo valen madre. A los de arriba. Claro. Los de arriba. Entonces, nos ve a trabajar y me habla Alberto del Bosque en Paz de Estancia. Era el director de Siempre en Domingo. Siempre en Domingo. Me decía, primo, puta, tengo una anécdota divina. Tenía un ratón Miguelito Visco, grandote, así es su casa. Me dijo, mire, mire, primo, le presento al ratón Miguelito, me dijo. Oye, tú tienes un problema de extravismo. Sí, sí, sí. o samizquito, pues. sí, nomás uno, no los dos, nomás uno. Por eso yo le digo que este es el ojo desobediente, no es el hijo de ese, es el ojo desobediente, ve para donde se le da la gana, el hijo de ese. Y además, ni ve, porque no veo, no veo bien con eso. Y nunca te pudiste operar ni nada. Me operaron, pero no hice los ejercicios que tenía yo que haber hecho de niño. Benito. Pues así era yo de desmadroso, ¿qué quieres hacer conmigo? Nunca fui disciplinado. Oye, amigo, ¿y es verdad que Velasco se encabritó contigo porque te fuiste con Humberto Navarro? Sí, carajo, fue de los errores más, de los, de los, de las cosas que más me arrepiento en la vida haber sido tan ingrato con este hombre, pero además lo fui. Ahora sí que me pasó lo que a la que se suicidó cuando supo que las demás cobraban. Yo vivía con que Televisa era una sola Televisa, una sola canista, un solo logo, y no. ¿Y no? Había dos Televisas. Chapultepec y San Ángel. Y San Ángel. Ok. Entonces, yo entro a Televisa, al programa de Siempre en Domingo porque así textualmente me dijo Beto del Bosque, Raúl está harto de hacer estrellas, la India, oígase, léase la India María, léase Beto el Boticario, léase bla, 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 y que al ratito ya estén en otro programa de televisión. Quiere hacer uno que nazca aquí, que puedan, que no, nadie le pueda decir, ¡ah, hombre! Si este ya era famoso, ¡ah, hombre! Que sea de aquí y ese va a ser usted, primo. ¿Cómo la ve? Le dije, ¿dónde te ve eso? Y me dieron ocho minutos a la semana con una sección que se llamaba Un rato de vacilón con Benito Castro. Y entre el rato de vacilón uno de los personajes, uno era el Quinquín, que lo adoraba, Raúl Velasco, y me mandó a Acapulco a que grabáramos los primeros sketches en Acapulco, don Raúl Velasco. Y entonces yo voy a competir a una Oti como compositor, como cantautor. ¿Por qué me lo ordenó, yo no quería? Yo le dije a Pati Chapoy, no, le dije, mi canción es muy modesta. Su esposo, Álvaro Dávila, le dijo, oye, Benito, trae una canción muy bonita que nos cantó el otro día. Y me dijo, oye, a ver, Patricia era coordinadora. A ver, que tienes una canción muy bonita, dice mi marido, que no sé qué. Le dije, sí, pero no es festivalera, es una canción acá. Me dijo, dice Raúl Velasco que su gente está obligada a apoyarlo en el Festival Ótimo. Y que si no vas, le va a molestar mucho. Todavía fui a ver a don Rubén Fuentes, del cual yo había sido secre de niño y tenía yo derecho de picaporte con él. Le dije, don Rubén, hágame un favor, escuche una canción que acabo de hacer. Rubén siempre ha sido un tipo osco, seco. ¿Qué quiere? Escuche una canción que hice yo. Ay, no se fregano. ¿De veras? Sí, don Rubén, hágame el paro, no sea así, por favor. Ándele, pues, venga, me recibió en bata en su casa, aquí en Rio Churubusco. A ver, ya saqué mi guitarra y le canto la canción y se me queda bien. ¿De veras es suya? Yo, ¿qué ha pasado? Don Rubén, cuando me ha conocido de gandallo, de rata. A ver, cántesela otra vez, cántemela otra vez. Ah, me dio buena espina. Se la canto por segunda vez, me dijo, bueno, voy a ser objetivo. La canción está muy bonita, lo felicito, por eso dudé que fuera de usted. La canción está muy bonita. Sí, porque le conocía de Chacotero. Claro. ¿No? Está muy bonita, pero, de una vez le digo, no va a ganar. No va a ganar por dos razones. Este festival es de dinero. ¿Ok? No es tanto de talento como de dinero. Claro. Dos. Su canción tiene un final romántico, triste y para abajo. Y aquí las canciones estribaleras es y repetir y repetir el estribillo y bla, bla, bla. Dije, ¿dónde hace? Pues voy. Fíjate tú, están en el debate de los votos, ¿cómo se llamaba eso? El jurado. El jurado debatiendo y llega, esto me lo platicó Guillermo Acosta de dueño de Discos Gas para quien yo grababa y llega Raúl Velasco con el maestro Enrique Batis. Ok. Y le dice, maestro Batis, ¿qué le parece? Estando todos los jurados, ¿qué le parece el nivel del Festival Otis Maestro musicalmente hablando? Muy interesante. Me llamó la atención, fíjate que le eche, me llamó la atención la canción que cantó el muchacho este que sale de lanchero con usted. Armónicamente es la mejor canción, es la mejor construida de todo lo que oí. Qué bonitas armonías, qué bonita canción. Y está Margarita Michelén en paz, descanse, directora cultural del Excelsior, como presidenta del jurado y dice, a mí la letra fue la que más me gustó. Mole, wey. Mole, doña María. Adiós María Medina, estaba todo preparado para María Medina, pósters rosas en todas las butacas, todo era para María Medina y levantan las paletas y estoy yo parado viendo la votación, 6, 6, 6, y empieza a hacer, me empieza a acelerar el corazón, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6. Y yo, ay, por dos cincos no saqué la máxima y luego sale la votación de María Medina, 5, 5, 6, 5, 4, 5, que no es cierto. ¿Y que ganaste? ¿Y que gano? ¿Festibuló a ti? Mi eliminatoria. Ah, ok. Pero ganarle a María Medina y a varios más, ¿sabes lo que era? No, con una chulada. Entonces, en el baño me encuentro a Navarrito, fui a hacer pipí. Humberto Navarro era vicepresidente. Muy importante productor de la empresa Televisa, aceptó a la barra de comedia y era vicepresidente de productor pero de Televisa, Chapultepec. Así es. Con esta historia regresamos y también Paco Stanley. Otro. ¿Y por qué estuvo Benito alejado de Paco cuando lo asesinan? Con esto vuelvo. Encuentras a Humberto Navarro en el baño. Toda mi vida, toda mi vida, cuando tenía yo 22 años, andaba yo con Monabel. Ok. Monabel tenía 37 años. Le calla yo muy bien y le gustaba cómo tocaba la guitarra y cantábamos y todo. Y entonces, me hice de Monabel a los 22 años de edad que era la cantante. Olvídate, la cantante. estando acompañando a Monabel a una grabación en Televisa, hace un sketch con Enrique Rambal. Ok. Y yo, estaba prohibido que nos riéramos ahí, entonces nomás temblaba yo así de la risa y terminan de grabar, corto el video y volteo y veo a un cuate aquí parado detrás de mí y le dije, puta, qué libreto, cabrón. ¿De quién es ese libreto? Y me dice, es mío. Un chavo de mi edad, un chavo de mi edad es un año mayor que yo. ¿Quién es, Manuel? Manuel Rodríguez Ajenjo. Es uno, yo creo que es el escritor de la comida más importante de la historia. Ensalada de Locos, Carabina de Ambrosio, este, Piu Rurris presenta y bueno, la parodia, el privilegio del mandar. Está muy cañón. Está muy cañón. Luego, con los hermanos Castro haciendo un programa que duró tres años en vivo al aire que dirigía Calderón precisamente, se llamaba TV Musical Osar. Sí, señor. Ok. Nosotros pasábamos en vivo ocho y media de la noche los sábados. Ensayábamos y Ensalada de Locos se grababa. Entonces, compartíamos camerinos. Ok. Y ahí cotorreaba yo con Navarro, con Ajejo, que era, con el loco, que era el maestro de todos, con Lechuguita, que era la locura, Alejandro Suárez, que es un fregón, Chabelo. Cuánto talento, ¿no? Reunidos. Todos estaban gruesos. Yo casi no estaba en mi camerino por estar con estos en el otro camerino. Hubiera dado mi brazo derecho por haber estado ahí. Por estar un rato ahí y gozarlos a estos en su jugo. Claro. En su mero mole. Entonces viene Navarrito y me dice, no quiero integrarse a la carabina de Ambrosio con su personaje del Quinquín. Y me quedo así. Todo eso me da un vuelco así porque en eso está implicado Manuel Rodríguez Ajejo. Y de lo que yo padecía y sufría siempre el domingo para poder hacer mi trabajo era de un guionista, de un escritor. La prueba está que cuando hago el Quinquín y he escrito por Ajejo, olvídate. Fue el hit de hits. Fue el hit. Exactamente. Pero todo está en un buen guión. En un escritor. Entonces cuando me dicen de eso viene a mi cabeza Ajejo, viene a mi cabeza a ser parte del equipo de Navarro que tenía a todos a todos los cómicos. Así es. A todos los cómicos. Y todos los programas de comedia. Y digo, bueno, y puedo hacer siempre el domingo. Ah, Navarrito era eso. Muy largo, muy largo. Qué más largo que la cuaresma. Y me dice, ah, no hay ningún problema a esa televisa. Todos hablábamos a como lechuguita, a babotas. A todos hablábamos así. A todos imitábamos a lechuguita. Me dice, ah, no hay ningún problema a esa televisa, a esa misma empresa. Ay, pues qué bueno, vamos. Y puedo seguir haciendo siempre el domingo. Por mí, claro, por supuesto, no hay ningún problema. Sí, toma, chucha. Y Velasco se prendió de la lámpara. Se prendió y me dolió mucho. Tuve oportunidad, tuve la vida, me dio oportunidad de acercarme, de darle un abrazo, de pedirle perdón. ¿Qué te dijo Raúl? Que no había ningún problema, que mi nobleza daba para eso y para más. Le dije, no sabía yo, no sabía yo cuando acepté, no sabía yo que te iba a provocar ese disgusto. Raúl, no lo sabía, te lo juro. Si no, a pesar de mis deseos de que me escribieran Rodríguez Ajejo, no lo hubiera yo hecho, porque tú eres, tú eres fundamental en mi vida. Debutar bajo tu cobijo en Siempre en Domingo cambió el minuto que cambió. El minuto que cambió tu destino, por supuesto. Así es. Oye, amigo, y luego hiciste una entrañable amistad con Paco Stanley. Así es. Mira, un día estando trabajando con los hermanos Castro en una noche de gran glamour y de éxito con el salón de eventos de Fiesta Palace lleno, estaban invitados, o sea, estaban entre el público Silvia Pinal. No, ¿para qué te digo la cantidad de gente? A mí me hacía gracia Paco, de repente lo veía yo haciendo Corona de la, este, Cadena de Lágrimas, Corona de Lágrimas se llamaba La Carabina. La Carabina, Mercado de Lágrimas. Mercado de Lágrimas. Y entonces lo veo que llega con su esposa, bueno, adivina en ese momento que era su esposa y se sienta. Supongamos. Supongo, sí, era su esposa. No era ni mi amigo, ni nos conocíamos, ni habíamos cruzado palabras jamás en la vida. Entonces, Arturo hace ya la presentación de todos los invitados, ya vino Relaciones, le pasó la lista, ya hizo mención de Everybody. Vamos a empezar y le hago, eh, 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 ¿qué? Aqueles no lo podías interrumpir, era, es, mamoncísimo, mi compadre. Espérame un tantito. Arturo. Arturo. Dos de esas le hice. sí, sí, sí. Mamoncísimo. Le hice dos, esa fue una que le interrumpí y me dijo, ¿qué? Le dijo, no mencionó usted al señor Paco Stanley que está presente esta noche y le dan un gran aplauso a Paco Stanley y aquel veo cómo me voltea a ver Paco con una cara de gracias amigo, a los años me entero que le hice la noche porque cada que mencionaban a un artista él se revolvía en el asiento y la esposa lo volteaba a ver como diciendo a ti no, a ti no, hacer la mención y que le dieran el aplauso nunca dejó de agradecérmelo Paco y de ahí era yo su amigo y era yo su amor. Yo era famoso porque hacía yo cantar a Alejandro Suárez, a ese y al otro y a los demás allá porque en los ratos que no tenía yo chama hice temas musicales para todos los programas de Navarro tengo 120 temas musicales registrados en la sociedad de autores y compositores 30 años de antigüedad entonces estoy fumándome un cigarro afuera de Televisa había caído Televisa Chapultepec estábamos acá en Televisa Sevilla después del terremoto después del terremoto yo estaba ahí también entonces estoy fumándome un cigarro y pasa Paco y sale amigo que no sé qué le digo ¿qué estás haciendo? le digo que estoy descansando un tantito porque estoy haciendo cantar a Alejandro Suárez y está cañón tengo que grabarle frase por frase una frase en un canal otra frase en otro y luego tengo que armar como rompecabezas todo claro porque no canta nada ¿no? ¿no? Keo Suárez entonces amigo me dice hazme cantar a mi amigo le digo a ver cántame tantito algo ¿de qué amigo? la que quieras una serenatera perdón mira mi vida y se echa un pedacito perdón mira mira le digo no 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 espérate si es como lo tengo que hacer cantar frase por frase a ti es letra por letra primero se rió así luego me mentó la madre pero de ahí me agarró un amor y a chaleco me hizo que me fuera yo a trabajar con él dirige la orquesta haz lo que quieras pero vente aquí a mi oficina y luego al tenorio y luego al tenorio y nunca más me soltó y me pagó mucho dinero y fue generoso amoroso espléndido en pocas palabras y al final de la vida de Stanley tú ya te habías separado de él ¿fue besares? no mira fue un error mío fue una estupidez mía haber ido a cometer una indiscreción y el señor Azcárraga se enteró y me suspendió o sea ¿tú dijiste algo de Paco? no otra indiscreción Paco tuvo una una confidencia conmigo de que le iban a dar un programa tal programa yo voy y le suelto la sopa a alguien muy cercano a la mujer que tenía ese programa no quiero decir no me no no siguen siendo mis amigos para qué para qué para qué y van y le dicen a este ya dijo que usted me va a quitar el programa y eso le enchiló al señor don Azcárraga a Emilio Azcárraga mismo que era muy pocas pulgas y evidentemente no los errores en esta vida tú lo sabes en este cuesta cuesta y hay que aprender a pagar así es me quedé en televisión congelado en televisión un año digo en radio un año en XCW en Estrellas W mientras Paco consiguió por fin que el señor Azcárraga me perdonara y pudiera yo regresar a televisión pero ya se había consolidado la pareja Están Lides Ares y yo estaba como este puestecito a fuerza castigadito entonces pero tenía yo me orquesta y ganaba yo muy bien Paco siempre me protegió pero ya tenía yo encima a Luis de Llano Macedo y a su corte que era Marco Flavio Cruz otro señor Raúl X que ellos se encargaban de poner la música sabían que en la música había mucho dinero y entonces no me querían te sacaron de la jugada estaban queriendo sacarme y fui a ver a Paco y le dije en honor a nuestra amistad no permitas que me corran déjame renunciar pero no les des el gusto de que me corran por favor como hermano como amigo te lo pido nadie te va a correr mientras yo esté aquí si estoy yo estás tú y me la rifo contigo nadie te va a correr que buen amigo que buen amigo ese tipo de lealtad son las que me parten ese era ese era así en pocas palabras bueno nace lo de la huereja sale lo de la huereja y lo primero que hago voy y le digo a Paco fíjate que me ofrecen esto y esto y esto y me dice ¿qué quieres? ¿quieres hacerlo? le digo la verdad sí amigo aquí estoy aquí soy un parche mal pegado ya no me siento a gusto no me no permiten hablar no me permiten intervenir no me permiten hacer nada déjame ir ahora sí déjame ir yo me voy solito sin que nadie me corra hazlo vete órale mis bendiciones año y medio después sucede lo que yo ya no estaba con Paco fue tremendo horrible me fue a despertar mi mamá a decir mataron a Paco mataron y qué pido por qué cómo prendo mi tele y ya empiezo a ver todo el drama todo el rollo y entre lo que estoy viendo veo a Patricia su esposa nuestra amiga éramos éramos parejas él tenía también su casa en Cuernavaca yo también y comíamos todos los dos miembros en Cuernavaca juntos y veo a Patricia en medio de todos los agentes de la policía de los ministerios públicos en la agencia 1 la veo sufriendo tanto que le digo a mi mamá voy a ir a ver qué puedo hacer por Patricia por lo menos decirle aquí estoy claro ok no puedo quedar aquí viendo en la tele lo que está pasando y hago eso puta me fue como en feria me esculcaron este que bueno tuvo el descaro un ministerio público de preguntarme si yo tenía relaciones sexuales con Paco Estarde qué tiene que ver eso perdón no lo sé que fue lo que yo le dije sabe qué yo tengo derecho a solicitar hacer mi declaración por escrito con un abogado presente vine de buena fe como testigo a declarar pero esas ofensas que me está usted preguntando de que si yo le que si Paco nos daba coca a nosotros que también nos preguntó Paco les daba coca no a como no no a mí no me daba yo me la compraba y a veces yo le daba y otras veces él me daba porque así es la vida porque así es la vida y por eso le dicen perico porque lo sacas y vuela hay que compartirlo si no no sabe irte a dar un pase solo al baño no tiene chiste tienes que ir cotorreando con otro güey para que tenga sabor el pase sin puedo hablar tranquila y abiertamente de esa etapa en mi vida porque he sido de todo y sin medida como diría José José afortunadamente el minuto que cambió mi vida fue un día que me enfermé que me sentí muy mal que mi suegra se puso muy enferma se puso muy mal de ver como me desmanecí tomándome un café y fumándome un cigarro porque ya ni siquiera le metía yo a esa madre fumando pero ya ya llegas a un punto agredes tanto que te hace daño hasta el agua exactamente cuando antes el agua hasta te ponía acá no claro que decían no hombre a tu edad un vaso de agua güey oye entonces que todo por servir se acaba y acaba por no servir y por valer madre entonces cuando la vi tan cerca y ese rollo dije ya ¿hace cuánto está limpio? mira de la de la cocaína fácil fácil ya seis años del alcohol más del alcohol como desde antes de que muriera Paco yo ya había dejado el alcohol porque con mi amigo se chupaba no jalas sí claro ahí ahí se tragaba coñac en cantidades industriales y me creció el hígado dos puntos y me dijo un doctor amigo que no tenía por qué engañarme me dijo estás a un paso de la cirrosis así ahorita tienes una hepatitis por fatiga no viral pero equivale a una hepatitis y ya el alcohol ni siquiera untado me dijo porque todavía tuve el descaro de decirle ni una cervecita en la comida dijo bueno ya tenía yo pesadillas estaba yo un paso del delirio un premio ya tenía yo pesadillas por el alcohol por el alcohol yo soñaba yo con mi papá que venía y me ponía como camote y le veía yo su cara de decepción en los sueños entonces tuve que dejar el alcohol fue un rollo porque eso también me alejó un poco de Paco porque ya no me quedaba yo a la fiesta a fiesta toda la noche yo ya me iba porque me aburría estar entre puros borrachos claro cuando no está la misma sintonía con los alejas exactamente entonces lo último que dejé fue la marihuana hace un par fíjate que siempre fuera de tiempo carajo llego tarde o me paso oye amigo estoy muy tranquilo porque esta misma pregunta un día se lo hice a Luis Ernesto Cano en paz descanse Canito y le pregunté oye Cano hace cuánto estás limpio hace cuánto estás clean dice pasado mañana van a ser tres días que belleza que belleza de respuesta y de inteligencia esa me la dijo Chucho Ferrer le dije así es que ya no toma maestro Chucho Zarzosa ajá así es que ya no todo maestro desde hace cuánto pasado mañana cumplo 72 horas perito te veo muy bien te agradezco mucho tu presencia gracias tu experiencia tu generosidad tu bondad tu verdad porque no hiciste ni un gesto para ninguna pregunta y aquellas preguntas escabrosas que yo te quería hacer no te las pude ni hacer porque tú solito lo dijiste un día le dije a mi hijo tu papá chiquito de 8 o 9 años esto 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 y esto para que nadie jamás en la vida te venga a decir algo de tu padre que no sepas tú ya ok en lo único que soy perfecto es en amarte y estar al pendiente de ti por lo demás soy como cualquier mortal Turi yo que me hagas un favor lo que quieras cuídate claro porque te quiero te quiero ver en los escenarios te queremos ver en la televisión y te queremos seguir gozando y disfrutando y aprovechando gracias hasta siempre hasta siempre él es el señor bonito caso gracias por la hermosa entrevista y magnífica oportunidad de mostrarme a la gente tal cual Benito no tiene dobleces hasta siempre gracias el señor Benito Castro yo soy Gustavo Adolfo Infante si Dios nos presta vida y usted nos presta su amable presencia la próxima semana mismo horario mismo canal tenemos otro minuto que cambió mi destino muy buenas noches bravo